Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los peligros del exceso de hierro. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir contigo cuáles son los peligros y también las soluciones al exceso de hierro. Voy un momentito a la pizarra a explicarlo. En un episodio anterior estaba hablando de una persona o que le pasa a una persona cuando le detectan anemia y cuando le detectan anemia a una persona que quiere decir que está la hemoglobina muy baja, la hemoglobina pues obviamente es esa célula de la sangre que hace que la sangre sea roja y es la que carga el oxígeno y lo lleva a la célula. Así que es el conducto del oxígeno para que las células puedan estar vivas y esa hemoglobina funciona bien pues porque tiene dentro una proteína que se llama precisamente hemoglobina. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina y la hemoglobina contienen hierro y ese hierro hace que el oxígeno pueda ser cargado ahí. Si no hay hierro pues no hay atracción al oxígeno por lo tanto el hierro es vital. Ahora, a veces veo una persona con anemia que quiere decir que tiene los glóbulos rojos muy bajos, la persona se empieza a sentir débil, le falta el oxígeno y demás, se deprime, las defensas se ponen débiles, los hongos, los parásitos, los hongos empiezan a comerse el cuerpo haciendo de él lo que quieren porque no se puede defender y una de las soluciones que hacen es que le ponen hierro, 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 hierro porque encuentran que está bajo una hemoglobina y asumen que es que le falta hierro, pero no es así. Eso lo explico en el episodio anterior, pero no quise dejarlos sin la información completa porque hay un peligro muy grande en el exceso de hierro. Hay muchos más casos de exceso de hierro que de falta de hierro. Hay una lista impresionante de problemas que causa el exceso de hierro, fíjense, fatiga crónica por exceso de hierro, dolor en las coyunturas, dolor abdominal, enfermedades del hígado como cirrosis, como cáncer, diabetes, arritmia que es el corazón inestable, el movimiento, ataques al corazón, disfunción sexual tanto en el hombre como en la mujer, infertilidad en el hombre o infertilidad en la mujer, osteoartritis, perdida de pelo, cuando se le empieza a caer el pelo, infertilidad, hipotiroidismo, problemas con la tiroides, depresión, problemas adrenales, todo esto lo trae el exceso de hierro. Enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando como esclerosis múltiple, como lupus, como todas esas enfermedades neurodegenerativas que quiere decir que se está degenerando el sistema nervioso, que es el que controla el cuerpo. Azúcar elevada, que es hiperglucemia, o sea que el azúcar está muy alta y eso obviamente mezcla perfecto con la diabetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Pues azúcar alta, ¿no? Enzimas del hígado elevadas, si su médico le dice, mira las enzimas del hígado están elevadas, está diciendo que hay mucha inflamación en el hígado y eso muchas veces viene por el exceso de hierro. Exceso de ferritina. Ferritina es una proteína que existe en los glóbulos rojos y en otras partes del cuerpo que el cuerpo lo utiliza para capturar el hierro. Así que cuando uno tiene exceso de ferritina, ¿Qué quiere decir? Tiene exceso de hierro. Así que lo que una persona debe hacer, si está sospechando que está sufriendo de alguna de estas cosas y no encuentra solución por ningún sitio, los medicamentos que le dan no sirven para nada, debe chequearse y hacer una prueba que se llama la prueba de sangre de ferritina. La prueba de sangre de ferritina es una prueba económica, la hacen casi cualquier laboratorio y básicamente lo que va a medir es los niveles de ferritina, que es esa proteína que se cargue el hierro. Esos niveles óptimamente deben dar de 40 a 60 nanogramos por mililitro, si usted está por arriba de 80, usted está en peligro. Yo tengo casos como el mío, cuando me lo medí hace 2 años quedé en shock porque estaba en 190, quiere decir que iba derechito para un ataque al corazón, iba derechito para uno de esos problemas, ¿me sigue? ¿Qué pasa? Nosotros los hombres tenemos mucha tendencia a tener la ferritina y el hierro más alto de la cuenta, ¿Por qué? Porque el hombre no tiene menstruación, las mujeres hasta los 45, 50 años de edad tienen menstruación y en la menstruación se pierde sangre y ahí se va el exceso de hierro. Por eso que a la mujer le empieza a aumentar el riesgo de ataques al corazón después de los 50 y nosotros los hombres a veces a los 30 nos falla el corazón y es otra razón por la cual los hombres generalmente nos morimos antes que a las mujeres, porque el hombre al no tener menstruación no tiene forma de salir de ese exceso de hierro que se va acumulando. Para colmo, casi todos los alimentos que compramos, cereales y demás, le raspan ahí, le echan hierro, lo fortifican con hierro y está todo el mundo podrido, forrado, atisbado, atisbado de hierro y como el hierro es un oxidante, o sea que causa oxidación que quiere decir pudrición, pues entonces hay lo que llaman los radicales libres, radicales libres son unas moléculas destructoras que empiezan a destruir todo el cuerpo cuando se encuentra que hay mucho hierro. Y cuando hay mucho hierro, ahora el hongo cándida encontró un festín, porque el hongo cándida necesita del hierro para poder florecer y prosperar. Así que un cuerpo lleno de hierro es un cuerpo que va estar lleno de hongo cándida y de picores en la piel y de sinusitis y de migraña y de 20 cosas. Entonces, cosas que usted pueda hacer, hágase la prueba de sangre de ferritina y si sale alto el nivel, soluciones. ¿Qué puede hacer? La primera es, póngase a donar sangre, empieza a donar sangre cada dos meses que creo que es el máximo que le permiten y eso empieza dramáticamente a bajarle los niveles de hierro. O sea, usted está causando una menstruación aunque no tenga menstruación, porque eso es lo que está haciendo una donación de sangre, pero es una forma efectiva. Si hay ciertos alimentos, como decir la curcumina, la curcuma que tienden a bajar el nivel de hierro. Ahora, hay un libro para aquellos de ustedes que les gusta educarse como yo, hay un libro que se llama Dumping Iron, es la mejor cosa que yo he leído sobre el tema del hierro. Pero nunca había leído algo tan bueno como eso. De hecho, no es un médico que lo escribe, es un microbiólogo y es un señor que se puso a estudiar la literatura, así como yo, y encontró cosas ahí que dijo, pero ¿Cómo esto no se lo han dicho a la gente? Y tiene un libro espectacular, él se llama P. D. Mangan. Para aquellos de ustedes que leen inglés, les recomiendo altamente que lean ese libro Dumping Iron, porque ahí usted tiene el cuadro completo del peligro, del condenado peligro que es estar lleno de hierro y oxidándose por dentro. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!